y algunos se quedan, pero bueno, ya les decía que es cuestión netamente de ustedes, pero lo más importante es que sí existió esa monedad, que existió una actividad más, y ojalá que para el otro año, como era ustedes, pueda ser mejor. Cada día esto debe de menos a más. Entonces, yo considero nuevamente la invitación para que podamos desde ya ir haciendo las combinaciones, porque muchas veces las cosas a última hora no dan el toque especial, ¿verdad?, como las cocineras, ahí en la cocina, que si lo hacen a última hora, de verdad, de repente, necesitan hoy a depresión, etcétera, entonces ya no es igual el asunto. Así que desde ya la invitación, queridos supervisores, y también a los sindicatos, ¿verdad?, para que vayamos haciendo la coordinación. Bueno, lo otro que quiero compartirles también en esta mañana es el abrazo, el saludo correspondiente, el respeto hacia cada uno de ustedes. De verdad, nuestra admiración. Hemos estado en estos dos años y medio de gestión municipal, atendiéndoles como ustedes se crecen. Nos han estado visitando en la municipalidad, y de verdad, que ustedes encuentran las puertas de la UNI abiertas. Así que, ustedes allá encuentran al consejo, atendidos, amigos de ustedes, y principalmente de su servidor. Cuando digo esto, es que hemos realizado muchas acciones en las diferentes escuelas de establecimientos. Y hoy vemos aulas de losa, de terraza. Antes no se nada de eso. Pero ya pasó ya, y eso ha dado ese paso. Hemos estado también mejorando el patio de las escuelas, a través de su pavimento, también a través de canchas, y así hemos ido mejorando bastante la infraestructura de su escuela. Y prácticamente para este año y el otro año, igual nosotros estamos apostando para aportar que la educación cada día sea mejor, pero qué interesante es cuando el ambiente es un ambiente agradable, que eso es lo que quieren los niños. Primero es que el maestro, muy sonriente, muy amable como niño, pero también necesita de una infraestructura en mejores condiciones. Y este es nuestro compromiso, y lo estamos haciendo de todo corazón. Y una de las cuestiones por qué hoy me atrasé, no, porque me haya levantado tanto. A las siete de la mañana estaba en gobernación para la reunión correspondiente de ese día, y resulta que hasta anoche me llegó el mensaje, como como campo de patria el señor gobernador, y dicho sea el paso, hay un nuevo gobernador, Maicon Mejía. Ahora don Diego gobernador es exgobernador. Meditó para que estuviera ahí, para ir a ratificar, para ir a evaluar el presupuesto del año dos mil y quince. Por eso es que mi motivación y esfuerzo es seguir trabajando por Patsum, y para ya para el año dos mil y quince, que ya tenemos un presupuesto. Escuchen esto. Este año tenemos seis millones y mil quesales con el poder del Consejo de Patrometal de Desarrollo, y a través de las gestiones que se fue realizando, logramos para los mil y quince, siete millones de quesales, subimos a los cientos mil. Y esto gracias por los resultados que estamos presentando aquí en nuestro municipio. Gracias.